¿Qué es el CAF? Ahora estamos encarando un nuevo proceso en el cual también queremos darle una importancia superlativa y hacer un corpus de capacitación y un aporte de CAF al desarrollo de la región en temas que tienen que ver con capacitación de alta gerencia. Y esto de alguna manera es el aporte que CAF puede hacer a la región en uno de los aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento institucional que es con la capacitación de todas las variables de los funcionarios públicos y de aquellas personas en la sociedad que tienen vocación por lo público. ¿Qué es el CAF? ¿Qué es el CAF? ¿Qué es el CAF? ¿Qué es el CAF?